La realidad es que los números están, los que decís son claros. Más allá de eso y de los números claros, contundentes que vos marcás, yo analizo funcionamiento, rendimiento y la realidad que también no es el equipo que uno quiere, nos falta todavía mucho. Pero más allá de eso y de la bronca y del resultado de hoy, el equipo me dio algunas alicientes, en el primer tiempo, cómo jugó, con la intensidad que lo hizo, más allá de que fue un primer tiempo donde prácticamente manejamos todos nosotros y íbamos 2 a 0, es la realidad. En dos contras me hicieron los goles, por rebote, por lo que sea, perdíamos 2 a 0 y a mi entender el equipo había hecho un buen primer tiempo. Y bueno, después en el segundo intentamos seguir de la misma manera, con la misma intensidad y tratar de romper las dos barreras que tenían ellos ahí y bueno, ya después con la expulsión y todo se nos hizo muy cuesta arriba. Cuando no se dan resultados, no se dan rendimientos, no se dan lo que uno quiere, más allá de que tampoco es una catástrofe esto y es la muerte de nadie, simplemente se perdieron dos partidos donde el torneo es largo, donde todavía faltan muchas fechas, donde este equipo todavía más allá de todos se está armando, con bueno, con altibajos. La realidad es que sí, no encontramos todavía el equipo que uno quiere, pero bueno, estamos en esa búsqueda, estamos tratando de seguir corrigiendo cosas, los chicos nuevos que se incorporaron que también estén con ritmo de fútbol y bueno, y así un poquito de todo, pero en definitiva es un poco de todo. Y si este equipo siempre jugó con la pelota y pierde más de lo que gana, y sí, va a empezar a tener problemas en el fondo, adelante, todo, porque Chacarita juega con la pelota y cuando no la tiene yo creo que el mayor problema es ese, no podemos tener el circuito de juego que supimos tener.